Un fin de semana de relajación y de emocionante cine. La épica aventura espacial que pronto tendrá secuela, un thriller terrorífico y un clásico imprescindible. Tres grandes películas de ciencia ficción para ver gratis en streaming este fin de semana. Para ver el mejor cine online hay veces que no es necesario pagar ni un euro. A menudo apetece ponerte algo en casa y desconectar, pero el proceso de tener que elegir lo que vamos a ver puede llevarnos tanto tiempo que acabamos desistiendo de esa idea. Hoy os propongo tres grandes películas de ciencia ficción para ver este fin de semana que además están disponibles completamente gratis en streaming. Si buscáis alternativas en streaming dentro del mismo género sin importar que haya que pagar. No dejéis de visitar nuestras listas con cuatro de las mejores películas de ciencia ficción de los últimos años. Esta otra con cuatro grandes películas que mezclan terror y ciencia ficción, o esta otra con cuatro películas de ciencia ficción que fracasaron en taquilla y merecen una segunda oportunidad. Y si os importa más que sea gratuito, ojo a este repaso a cuatro alucinantes películas disponibles online sin coste alguno. Dejando atrás el género y centrándonos en títulos de este año. Si andáis buscando algo actual que merezca la pena, tenemos repasos a las mejores películas de 2023 en Amazon Prime Video, otra con el mejor cine de 2023 en HBO Max, el de las mejores películas en Netflix de 2023 o el repaso del cine de 2023 que no te puedes perder en Disney más. Dicho esto, vamos con las recomendaciones gratuitas de hoy, QB, 1997. Dirección, Vincenzo Natali. Reparto, Nicole de Boer, Nicky Guadagni, David Hewlett, Andrew Miller, Julian Richings, Wayne Robson, Maurice Dean Wint. Una de las grandes sorpresas del género de finales de los años 90 fue esta ópera prima del canadiense Vincenzo Natali que proponía un thriller retorcido en el que un grupo de desconocidos se despertaban en el interior de un misterioso cubo repleto de trampas mortales. Una película especialmente recomendada para los amantes de las escape rooms y los cinéfilos que sientan debilidad para los relatos con pocos personajes en espacios cerrados. Dune, 2021. Dirección, Dennis Villeneuve. Reparto, Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Steyjan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley, Henderson, Zendaya, Chan Chen, Sharon Duncan Brewster. Charlotte Rampling, Jason Momoa, Javier Bardem. La esperadísima Dune, parte 2, debería haber llegado a los cines la semana pasada. Pero finalmente Warner decidió aplazarla hasta marzo del año que viene. A cambio, la primera entrega de esta épica adaptación de la saga literaria de Frank Herbert está más accesible que nunca. Por mi parte no soy uno de sus mayores fans, pero hay que reconocer que es un espectáculo arrollador con un reparto de lujo. El Enigma de Otro Mundo, Tithing from Another World, 1951. Dirección, Christine Neavy. Reparto, Margaret Sheridan, Kenneth Tobey, Robert Corn Twight, Douglas Spencer, James Young, Dewey Martin, Robert Nichols. La novela Who Goes There, escrita por John W. Campbell ha sido adaptada a la gran pantalla en varias ocasiones, siendo la más recordada la extraordinaria versión dirigida por John Carpenter en 1982 bajo el título de La Cosa. Mucho antes de eso nos llegó este clásico de los años 50 que Michael Crichton llegó a calificar como la mejor película de ciencia ficción de la historia. A mí me parece una afirmación exagerada. Pero sí es un título fundamental para establecer varios elementos que el género seguiría explorando después, y además una película bastante estimable. Si te ha gustado el vídeo, marca me gusta, y puedes suscribirte, para ver más vídeos interesantes como este. También puedes dejar tu opinión en comentarios.